Música Llegando a mi pueblo me pido tomar vida A una cantina que estaba en la entrada En esa cantina estaba una banda Tocando un corrido a cruz y estrada Era una mañana que estaba lloviendo Cuando preguntaron por cruz y estrada No hubo una persona que dijera nada Que a cruz y estrada todos lo apreciaban Yo quise salirme y no me dejaron Cuando de repente se abrió una persiana Muy discretamente a cruz me dijeron Amigo extraño por ti preguntaba Música Música Sirvale una copa cantinero a todos Y me da la cuenta de Jocruz Estrada Música Toma ese amigo que me anda buscando Por favor besero no le sirva nada Aquel bandolero le echó la mirada Ya con su pistola en la mano agarrada Pero de otros estrada Era hombre aliviado De dios y embarazas Una pura cara Música Ya murió ese toro Y allí era de Jalisco Música Y a toda la gente La teña sobrada Ahora se encuentra Por tierras extrañas Si la llarita No se ha estrada Música Música Música